Una palabra Una palabra Una palabra I'm calling out your name But in time I will be waiting Mi vida No hay amor entre tú y yo Oh, 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 oh Una palabra Ay, mi corazón me dice que la amas Ya no hay amor entre tú y yo Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor I will never be the same I am lost without you, baby I am calling out your name Con el tiempo I will be waiting Mi vida fue un carnaval contigo Tus ojos, tus besos, de todo me olvido Ya ese amor está perdido Mi vida fue un carnaval contigo Tus ojos, tus besos, de todo me olvido Ya ese amor está perdido Una persona Una persona Ya no hay amor entre tú y yo Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor Tus ojos, tus ojos, de todo me olvido Ya ese amor está perdido Tus ojos, tus ojos, de todo me olvido Ya ese amor está perdido